¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Entrevista y comentarios, parándula Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones ¡Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Salud, salud! ¡Qué placer! ¡Qué gusto, hermano! ¿Cuánto tiempo? Yo estoy más que agradecido de la vida Y de la oportunidad de compartir con el teleauditorio Que con usted, que se está reintegrando a sus labores En el día de hoy Luego de la convalescencia Que usted tuvo la semana pasada Todo bajo control, hermano ¡La salud y recuperándose! Gracias a Dios Lentamente, pero estamos recuperando Gracias a Dios Esa es la idea Sí, darle las gracias al Señor Todopoderoso Quien nos dio la oportunidad De seguir con vida Recuerdo aquel día Yo pensé ya No vuelvo jamás para ningún lado El hombre de fe El hombre de fe Sí, pero inmediatamente Comencé a pensar en que Dios es el que tiene el control Y la última palabra Y la última palabra Y quiero agradecer infinitamente A todas esas personas Que se mantuvieron en cadena de oración Para que mi recuperación fuera pronta El doctor que lo visité hoy Me dijo Yo no pensé que usted tan pronto Ya iba a tener esas fuerzas Y esos fríos Esas energías Pero nada, aquí estamos Lo importante es que Vamos muy bien de la salud Gracias a Dios Que nos permite Continuar En esta faena diaria Así mismo Saludo al teleauditorio Que bueno Iniciamos una semana más Hoy Contamos a seis 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 del mes de diciembre del 2021 Avanza verdinosamente diciembre Diciembre inflacable Un mes que uno a veces piensa Que se va muy rápido Y es el más alegre de todo el año Y dura 31 días Sí, dura 31 Dura 31 Por ejemplo, ya hoy Yo ni me di cuenta que este se fue Ya estamos Primera semana ya La primera semana Así es la cosa Así mismo Hoy el gobierno de la República Dominicana Dispuso de los fondos necesarios Para que algunas instituciones públicas Comenzaran a depositar el sueldo número 13 Gente que está allá alegre y contenta Para que comience a dinamizarse la economía Oiga, hasta música le están poniendo Sí, hasta música me están poniendo gracias Dele, dele la musiquita Yo dale ahí Al primero, al primero Mello, al primero A ese verde Al verde Mello A ese A ese Déselo a Julito Que él se encarga de eso Sí, sí Así es Así comenzamos con música Con alegría Para cientos y cientos Miles de dominicanos Que hoy ven dibujada Una sonrisa en su rostro Porque ese dinerito Está ahí dispuesto Así es A cuidarse A cuidarse A no andar con dinero en efectivo Porque hacen su agosto en diciembre Los delincuentes Los dueños De lo ajeno Sí Precaución Estar mosca Y chivo Como dice el dominicano Preparado para lo que sea Pero no ande con dinero en los bolsillos Sí De entrada Sabes que hay un dolor profundo En la comunicación de Santiago Y del país Ya que el pasado sábado Perdimos A una de las grandes voces Que serán Recordadas para siempre Voz comercial de las aislas ciudadanas Por muchos años Y una persona El cual Quien tuvo la oportunidad de conocer De tratarlo De tratarlo No tiene otra que decir Que Danilo Basilio Fue un ser humano ejemplar Excepcional Un ser humano fuera de serie Poseía Lo más importante Que entiendo yo Debe de ser Para un ser humano La humildad La humildad Eso es verdad No importa cual sea el estatus El cual tú te encuentres Mantener la humildad Que tenía este querido amigo Era algo Que usted lo piensa Y si sería verdad Esa es la verdad Danilo se nos fue Mira Disculpa que te interrumpa Un ciudadano ejemplar Buen abogado Buen comunicador Buen locutor Buen locutor comercial Buen padre Completo Buen ciudadano Buen esposo Un ejemplo a seguir Ejemplo a seguir En la sociedad Será porque Como tenemos los conocimientos Sobre Danilo No fue capaz Un mosquito Porque le picaba Pero ni de Ni de tocar Siquiera un pajarito Que le cruzara por el lado Todas las referencias Todas las referencias que tenemos Lo traté durante un tiempo Cuando viví en su mismo sector Hace aproximadamente Unos 13, 14 años Y era un tipo afable Un tipo ameno Con una cultura general Riquísima y basta Claro, claro Aparte de buen comunicador Un tipo decente Tipo bueno Un hombre bueno A partir Recuerdo Esas son de las personas Que se marchan Y no le extraña Dejan huellas indelebles Que permanecerán para siempre En el tiempo Eso es así Eso es así Así es Paz al alma Del gran Danilo Basilio Grande entre los grandes Como profesional Como ser humano Así es Dios Dios lo tenga a su diestra Como dijiste Bien Entrando en materia Yo diría Señores Pero cuando Cuando van a aprender Los funcionarios Van ya A dejar de entender De que las cosas No son como ellos piensan De que hay Un presidente Que desde que se levanta Está pendiente En saber Que está haciendo Tal o cual funcionario En la República Dominicana Que está enterado de todo Porque La misiva de él La temática de él Es de que todo el mundo Actúe De la misma forma En la que él Lo ha venido haciendo Desde que fue electo Presidente de la República Dominicana Que tenga que interpretar La partitura Que está presentando El presidente De la República Exactamente Mire Este Cónsul En Juanamente Que fue cancelado El señor Valenzuela Valenzuela De Esperanza Provincia Valverde Así es Estuvo Involucrado En algunas irregularidades Que el programa De investigación De Nuria Piera Había presentado Y él Él da una declaración En correlación A esto De que Nuria Piera Estaba mintiendo Pero el presidente De la República Tenía una investigación En curso El pasado viernes Se firmó ese decreto Con su cancelación Margarito de León Director del DNI Es la persona Que lo sustituye En ese consulado En Juana Méndez Y me dicen Según algunos Algunos datos Que Margarito Es de pura confianza Del presidente De la República Claro Tiene que serlo Disculpa Uno De lo que Estaba investigando Sí El proceder De El señor Valenzuela Arias En Juana Méndez Y el trasiego De Haitianos Y el otorgamiento De visas De forma irregularidad Cuando el presidente Paró todo eso Entendemos De la cercanía De Margarito Al presidente Porque Designarlo Como director Del DNI El Departamento Nacional de Investigación Tiene que ser Alguien de una confianza Que Bueno La de un hijo Para mí Entonces El querido Valenzuela Según Nuria Y las investigaciones Que realizó El mismo DNI Porque es el encargado De investigación Del Servicio Nacional De Investigación Para que fueron muchos Los reportes Que le llegaron Al presidente Sí, sí, sí Entonces fue destituido En caso de que esto Sea cierto Hay algunas personas Que dicen Que no Pero el presidente No va a actuar así A la ligera A la ligera No No se caracteriza Por eso Exactamente Si no tiene Una Una información Acabada De que eso Está ocurriendo Yo sé que el presidente No va a tomar La decisión De despedirlo De cancelarlo Eso es porque están Seguros Las informaciones La tienen En sus manos De que se estaban Cometiendo Esas irregularidades Que vienen Que vienen De los gobiernos Anteriores Y pensaron Que ese modus operandi Se iba a mantener En los consulados En Haití No Las señales Inequívocas De que el presidente No va a soportar No va a tolerar Que quien vaya allí Vaya a seguir haciendo Lo que otrora Se hacía O lo que le daba La gana Claro Tenemos al señor Valenzuela En unas declaraciones Que él dio esta mañana Sí Vamos a verlo Señor director Ese video Del señor Valenzuela Cancelado Desde el pasado Viernes 3 Por el presidente De la república Luis Abinader Así es Vamos a ver ese video Señor director En manos de un nacional Haitiano Y que él ha expresado Que lo llevaba Donde Una persona Que estuvo vinculada A nuestro consulado Debo de señalar Que no tengo Nada que ver Absolutamente Con ese acontecimiento En derecho El que incurre En la comisión De un hecho Tiene que responder De manera Unipersonal Y la consecuencia Recae Sobre quien Comete El mismo En este caso Se está hablando De una persona Que era Quien lo iba A recibir Que es el El señor Jairo Esteve Que fujió Como cajero Durante un tiempo En nuestra sede Consular Y él es Que realmente Tiene que responder Por la Acusación Que le hace O por la vinculación Que le hace Ese nacional Haitiano El consulado Se desliga Totalmente Y yo Espero Que los Organismos de seguridad Profundicen La investigación Me pongo Al servicio Inclusive Del ministerio Público Para que salga A relucir La verdadera realidad Sobre ese asunto Que no tiene Realmente Ya él está Haciendo un llamado Al ministerio Público De que lo investiguen Está a disposición Del ministerio Público Más ahora Que fue cancelado Y si fue cancelado El ministerio Público Creo que va a encontrar Elementos Que comprometan La responsabilidad Penal De este Ex funcionario Del gobierno De Luis Sabinadera Ahora El partido Debe emitir Digo yo Una carta Porque ya fue Y fue cancelado Por irregularidades Entonces Si el presidente De ese partido Se aprecia de serio José Ignacio Paliza Jimmy Neutrón Debería en el día De hoy Inmediatamente O desde el viernes Que él sabía Que estaba cancelado Porque eso pasó Por sus manos Si pero para no Actuar tan a la ligera Una comunicación No fue a la No Inmediatamente Salió el decreto Cancelándolo Una carta Reprochando lo que hizo Como miembro del partido Inmediatamente Debe de hacerlo Debe hacerlo Y mandarlo La comisión de ética De ese partido Y de la presidencia De la república Inmediatamente Al ministerio público Con todo lo que encontró Y se le presentó Al presidente Como evidencia Para cancelarlo Tiene que hacerlo Someterlo a la justicia Tiene que hacerlo inmediatamente Porque no podemos ser Tan alegres De que Se descubren irregularidades Se destapan escándalos En este gobierno Y lo cancelan Y lo mandan Para su casa No debe ser así Esa no debe ser la señal La señal es ser sometido Sometido a la justicia Pero que sea el ministerio público No el gobierno Ni ética El ministerio público Independiente Los funcionarios Que el gobierno Ha destituido El ministerio público Le ha dado La mayoría Están sometidos Mencióneme uno Mencióneme uno Estamos aquí frente A la cámara Mencióneme uno Que esté sometido Ahora mismo Todos están sometidos ¿Cuáles son? Está Faña No, no Faña ya pasó Por un proceso Bueno, pues Es que todos Han pasado Por un proceso Todos han pasado Por un proceso ¿Cuáles son los otros Que están sometidos? Nuestro amigo De aquí de Santiago De aduanas Antonio Gómez Ese está sometido Antonio Gómez Entonces no ven Ustedes Decime a mí Con una medida cautelaria No, y hay muchísimos más ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles son los que están Hasta este momento? Hay una de portuaria Una jovencita de portuaria ¿La de Puerto Plata? Sí, la de Puerto Plata Que le encontraron En una red No la veo en ningún caso Sí, pero está Se le está Sí, sí Hay un expediente Hay un expediente De la mayor cantidad De los funcionarios Que el gobierno Ha destituido Con el de hoy Van 16 Porque ahí está La ministra De la juventud También Pero cosas de la vida No sé qué pasa Y el ministerio De la juventud O sea, qué pasa ahí Que hay un presupuesto Tan grande Y ahí no se compra nada No Son como 100 150 millones de pesos De presupuesto Que tiene Sendelequia Entonces Para dar becas Y talleres Cuando inicia el gobierno Con su ministra De la juventud Dos veces ¿Cuánto tiempo duró? Esta no duró un año La anterior duró cuánto? Meses Meses Esta igual Esta creo que ahora En diciembre Cumplía La próxima semana Sí, la próxima semana Cumplió un año Sí, se la llevaron Yo no sé Qué es lo que pasa Dios Y es que el dinero Yo quisiera estar En una posición Hay tanto mañoso En el PRM No, no, no Eso no Eso no Al igual que en el PLD No, no El PLD No compare Mire El PLD tenemos que durar 200 años No, no Que no puedo comparar 200 años No lo puedo comparar jamás Ah, bueno Ok Y algo importante Que quien mete la mano En este gobierno Se va para su casa Y va para la justicia Inmediatamente Vamos a la pausa En breve retornamos No creo que yo te encuentro Que tiene que millón Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Hey, Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo